Saludos a todos ustedes, la mejor canción de tu día para tu voz, ¿no? Saludos a todos ustedes, la mejor canción de tu voz Saludos a todos ustedes, la mejor canción de tu voz Saludos a todos ustedes, la mejor canción de tu voz Saludos a todos ustedes, la mejor canción de tu voz Saludos a todos ustedes, la mejor canción de tu voz Saludos a todos ustedes, la mejor canción de tu voz Saludos a todos ustedes, la mejor canción de tu voz Saludos a todos ustedes, la mejor canción de tu voz Saludos a todos ustedes, la mejor canción de tu voz Saludos a todos ustedes, la mejor canción de tu voz Saludos a todos ustedes, la mejor canción de tu voz Buenas tardes.